Tu historia es como ninguna otra. Es inspiradora, original y poderosa. ¿Pero alguna vez te has preguntado si mi historia motiva a otros a actuar? Una historia motivadora es más que sonido e imágenes. Se trata de una conexión genuina. Es el momento en que nos damos cuenta de que tenemos algo en común. Nos entendemos el uno al otro. Estamos conectados. En Wide Angle Studios, nuestro objetivo es ayudar a establecer una conexión genuina con el mundo. Porque cuanto más conectados nos volvemos, más nos entendemos. Y la comprensión es lo que motiva a otros a actuar.